¡Último minuto! ¡Último minuto! ¡Exclusiva! Comisaría Gregorio Barracín, estamos con una de las personas que están denunciando, lamentablemente. Tienen campañas millonarias, pero ¿de dónde sale el dinero? Ese periodo, bueno, es lo que nos está mostrando. ¿Dónde ha sido encontrado? Ha sido encontrado a las 4 de la mañana del día de hoy en la asociación Vista Alegre. Él está desesperado por llegar al poder. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho en cuatro años de la gestión anterior? Y ahora, estos cuatro años también, ha sido regidor casi ocho años. ¿Qué hizo? Y propone en sus propuestas. Y ahora el distrito, por culpa de él, está hipotecado. Correcto. Ahora, háblenos del problema que este material ha sido encontrado a las 4 de la mañana. ¿Qué cantidad, digamos, de material han podido ustedes encontrar? En el carro había... ¿Quiénes lo han podido advertir de toda esta situación? Los vecinos mismos. Ayer por la mañana yo estaba yéndome para la Plaza Pérez Gamboa, donde una conocida. Y justo le toqué la puerta y encontró ese debajo de su puerta. Y yo estaba caminando con pareja y encontramos más de esos ahí. Es un semanario, al parecer. Es un tema que sale de un momento a otro. Nosotros queremos una propuesta limpia, sana, que beneficie tanto a la población. Con abogados y también con la señora, ahí están arriba. ¿Y no ha venido ningún representante a abogar por el señor que está detenido? No, no, no. Solamente llamaron por celular dos abogados. Ustedes muy bien saben. Llamas al abogado y hay... ¿Cuántos ya al final ya cobran? Bueno, pues, dos abogados han venido. Dos abogados todavía, dos abogados por abogar de él. Vamos a las personas que han venido justamente hasta la comisaría del distrito de Gregorio Barracín. Son muchos ciudadanos que están denunciando desde la comisaría del distrito de Gregorio Barracín, en donde han llegado estos ciudadanos denunciando que están repartiendo material, en este caso, en contra, material escrito, ¿no? En contra de los señores candidatos al distrito de Gregorio Barracín. Se trataría de, en este caso, militantes del señor Paredes, ¿verdad? Militantes del señor Paredes, quienes estarían detrás de toda esta... ...estamos aquí en la comisaría de Gregorio Barracín. En este momento se están llevando las diligencias para que se recabe los elementos de convicción. Lo que se expresa en el periódico Coyasullo habla de un expediente de... Hay un delito de tráfico político de drogas de Guadalupe y de un delito que confirma lesiones graves con la hermana de Artemio Muyuni. Vamos a continuar con la hermana de Artemio Muyuni. Entonces vamos a proceder de conformidad a lo que nos ha dado en el... Estamos retirando el abogado realmente desde la comisaría del distrito de Gregorio Albarra. han visto que entiendo nuestro distrito que toda la gente se tiene somos gente que están apoyando a conciencia limpia a nadie, hemos comprado señor y tienen resentidos ¿por qué? por decisión, porque ya estamos cansados ya tanta gente, tantos que hacen no hacen progreso a la población no hay progreso nosotros queremos que gente humilde que haya trabajos, que haya trabajos debajo, mucha gente, jóvenes, no hacen nada, nosotros queremos cambio, gente nueva, nuevas mamaderas, hay muchas mamaderas que siguen, que siguen, que siguen, y nunca cambian la gente, ya estamos cansadas. Correcto, muy bien, muchas gracias. Vamos a... Osvaldo, aquellos años, cuando era alcalde de Sendero Pore, igualito hecho, a querer tomar una casa, ya una casa de una familia, acerrando la puerta, todavía la han echado el petróleo, la han echado de gasolina para ir, sin que todas las bebidas quieren quemarla. Acá atrás, en el local también, con la camioneta, la han metido al retro, la, la, tuite, la donde yo lo hice, porque esos son, vengate vos, son. Correcto, correcto. Tiene más, más gente. Y que los pobladores han venido a sentar la denuncia aquí en el, en la comisaría de la, del distrito de Gregorio Albarracín, Lanchipa. Regresamos con más información. El delegado, que es facultad del Ministerio Público, delegar los actos de investigación.